Bueno, en realidad hoy estamos recibiendo nuestro certificado de concejales electos. El juramento va a ser el 15 de agosto y bueno, contento, feliz. Siempre la honra y la gloria es para nuestro Dios, que es el que siempre me da la fuerza, a la familia y a los amigos que siempre han acompañado y han confiado en mi persona. Contento, feliz de ir para el cuarto periodo, nada más y nada menos, en el segundo departamento más importante del país que Alto Paraná y bueno, muy contento en ese sentido. Lo importante y conforme a lo que estamos viendo son concejales que va a representar casi a los 22 distritos del departamento del Alto Paraná, que es muy importante también y que por sobre todas las cosas también creemos en la madurez, en la juventud y en el deseo de cada uno porque con la mayoría yo en lo personal he hablado que por sobre todo quiere hacer bien las cosas y creemos que la Junta Departamental podemos apuntalar los proyectos que pueda beneficiar al departamento del Alto Paraná.